Vale, eh… Hay un tema de… Hay una aliada. Un tema de que estamos con la hora muy justa. O sea, nos va a cerrar el estadio Isabel Díaz Ayuso, ¿vale? Va a venir ella. Gente, estamos con la hora muy justa, por favor. Que nos deje tres minutos más la policía, por favor. Tres minutos más. ¿Por qué queda el último combate? Pero, Reven, vamos con el tiempo muy justo. Es una presentación rara, tú no entendías nada. Lo estaba preguntando, nadie me respondía. Me he cagado, me he cagado. O vamos a quinta marcha o nos echan del estadio. Pero está Koscu, está Germán Garmendia, Jaime Ugarte, es lo importante. Ha salido con Polima. ¿Con qué además se ha acompañado Koscu? Ya están preparados, que es lo importante. Jaime Ugarte, último combate de la pelada de daño. Porque ya están solos los dos. ¡Fineras Santos! Bueno, ni buenas noches. Ni buenas noches, dicho intercambio. Hay nada más que comenzar la pelea y vemos a los dos goceadores que van igual, fíjate. ¡Eh! ¡Madre mía, Germán! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado ahora en este inicio de que mata Reven? ¡Se está reventando! ¡Germán lo está matando ahora mismo, eh! ¡Germán va con todo! ¡Germán va con rabia! ¡Koscu, que se intenta defender! ¡Koscu, recordemos, representando a Argentina! ¡Germán a Chile! ¡Uh! ¡Se va a contar, eh! ¡Selvador! ¡Selvador lo para! ¡Ander, qué es esta puta locura! Germán ha entrado como un auténtico todo. No tenía sentido la que le acababa de dar. Pero además con mucha presión y encima metiendo las manos… ¿Te has dado cuenta de que entre golpe y golpe se golpeaba él mismo como dando una palma? Sí, sí. Yo creo que le estaba diciendo a Koscu, reacciona, tío. Porque ahora mismo Koscu no está respondiendo. Le necesita saltar golpes también. Koscu necesita reaccionar. Koscu necesita responder. Germán ya parece Germán agresivo. ¡Viene el chileno! ¡Oh! ¡Koscu se intenta, casi le quita el casco! ¡Casi le quita el casco! ¡Retive dentro! ¡Garmendia! ¡Abrazo de Koscu! ¡Abrazo de Martín! ¡Terrible, Garmendia! ¡Ander casi le saca el casco de una hostia! Ha subido para arriba. ¡Ja, ja, ja! ¡Guau! ¿Dónde ha salido este Garmendia, Ibai? ¡Madre mía, qué potencia de pegada, qué agresividad! Lo está reventando. Además, ahora con el upper, que es un golpe muy complicado, ancho. Dice que Jaime decía… ¡Germán! ¡Madre de Dios! ¡Que se ha dejado la vida en la preparación! ¡Koscu que responde! ¡Koscu que viene con todo! ¡Koscu que viene al contraataque! ¡Reveristo está siendo una pedazo de pelea! Está yendo a la guerra. Está viendo que pierde el combate, así que está yendo con todo. El casco a veces molesta. Es increíble, pero crees que te vuelve loco. El protector de la vicinidad. Sobre todo porque tiene el protector de la mandíbula, que se le pone a la altura de los ojos y no ve. ¡Oh! La ha cruzado una derecha que casi lo pone a dormir ahora. Koscu está respondiendo. Recordemos que son dos personas de 80 kilos. No, no, no. Pero sobre todo la presión. Está muy sentido, ¿eh? Está a punto de intervenir… ¡Oh, hoy va! ¡Oh, hoy va! ¡Oh, hoy va! ¡Se cayó! ¡Impresionante, Koscu! ¡Se cayó Germán! ¡Se cayó Germán! ¡Se cayó Germán! Koscu respondió con un contraataque impresionante, Rebén, de las primeras caídas que vemos en la historia de la velada de la vida. Está sin casco, fíjate. La va a venir Dios a ver, porque con este tiempo… Diría que es la primera vez en la historia de las veladas que alguien tumba bien un golpe. ¡Guau! ¡Guau! Pero escucha… ¡Koscu, cómo ha contraatacado Diososso de vida! Pero ha salvado la pelea con este golpe. Totalmente, si estaba al borde del KO, él… Estaba al borde del KO, Koscu, se reacciona a Koscu y tira a Germán. ¡Guau a ver qué es esto! Estoy flipando, Ibai. Estoy flipando. ¡Guau! Koscu estaba contra las cuerdas. ¡Ha sacado la carga anterior! ¡Oh! Lo tiene prácticamente al borde de la habitación del sueño terrible la derecha ahí de Koscu. Esto es una locura, Ibai. Cuidado, güey, con un cruce de estos… Hay que hacer con una campana. Cuidado, cuidado, Salvador. Salvador… ¿Ha subido alguien al ring? ¿Cómo que subida alguien al ring? Por favor, a la esquina de Koscu, que esté tranquilo. No, pero es que había terminado. Se ha terminado, se ha terminado. ¿Qué está pasando? Se ha terminado. Salvador le pide que alguien se tranquilice en la esquina. ¿Alguien estaba subiendo al ring? ¿Qué está pasando? Era del equipo de Germán. Era del equipo de Germán. No sé si pensaba que ya había terminado el round, pero estaba entrando en el ring. Impresionante, eh. Quizás también ha jugado un poco con salvar a su peleador. A veces ha jugado. Porque ha habido un momento en el que Germán no estaba andando de una manera correcta. O sea, no estaba así. Este combate lo vamos a recordar toda la vida, eh. No, no, no. Este combate lo vamos a recordar toda la vida. ¡Wow! ¡Wow! Tercero. ¡Ay, se ha caído! ¡Madre de Dios! Tres directos. Bueno, Jaime, ha sido prácticamente al borde del KO. Sí, totalmente. Cosco ha estado a punto de ganar por KO. Si duran medio minuto más… ¡Segundos! ¡Fuera! Bueno, bueno, bueno. Vamos a ver si se ha recuperado. Os pedimos disculpas por el tema de las presentaciones, gente, pero estamos con el tiempo al límite ahora mismo. ¡No, asimato! Está aquí en Madrid y estamos intentando ir lo más rápido posible. Germán, que está muy tocado. Cuidado, que vuelva a recibir el golpe. Salvador, que puede parar incluso la pelea. Germán, Ander, había empezado dominando y ahora está perdiendo la pelea. Claro, ahora le ha golpeado. El árbitro había intervenido. Se ha quedado un poco ahí despistado. Poscu y se ha arribado a un golpe durísimo por parte de Germán. Bueno, bueno, bueno. Te veo con cara que me está flipando por esta pelea. Bueno, bueno, bueno. Este árbitro completamente en shock. Es que se están dando unas hostias. Pero, ¿unas hostias de verdad, Ander? Básicamente, sí. Es que son dos personas de 80 kilos. Hablábamos mucho de Misho Xelao, pero estas dos, míralos. No, no, no. ¡Qué combatazo que está haciendo Koscu! ¡Qué combatazo que está haciendo el argentino! Germán contra las cuerdas. Germán se puede caer. ¡Lo va para El Salvador! Puede ser victoria por count técnico, Jaime. Puede ser victoria para Koscu por count técnico. Le hace otro conteo, le está haciendo otro conteo, pero está al borde prácticamente de la inferioridad, ¿eh? O sea, yo creo que si incluso hubiera parado la pelea, no hubiese sido injusto. Camina con dificultad. Sí. Y recordemos, Jaime, que en cuanto alguien no está en buena posición para poder pelear, camina con dificultad, se cae todo el rato. Salvador puede dar la victoria. Totalmente. 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 Está ahora tirando prácticamente. Y están tirando de corazón los dos. Y cualquier golpe un poco aislado. Germán tiene que tirar de corazón. Germán, cuidado, cuidado. Se va a caer, se va a caer. Está fuera, está fuera, está fuera, está fuera, está fuera. Victoria para Koscu. Está fuera Germán. Rebén había acabado completamente mareado. No respondió entre los golpes. Lo van a matar sus colegas. Se iba a volver a caer al suelo. Impresionante última pelea por count técnico. Se lo lleva Koscu. O incluso Jaime, te diría que por count, Jaime. Porque se iba a través de la habitación de dormir. Sí, sí. Lo que pasa es que ha intervenido el abierto muy bien. Porque ahí estaba ya totalmente desarmado. Y ahí es cuando los golpes ya son peligrosos. Y para eso se ha inventado el count técnico la inferioridad. Ahora yo creo que si sobrevive a esto… Hay que ver, Jaime, cómo estaban los últimos golpes, Germán. Porque estaba completamente ido. Estaba mirando. Ahora hay que tener calma. Estaba mirando al tendido, Germán. Y estaba completamente roto. Estaba a punto de volver a caerse al suelo. Los primeros segundos han sido completamente de Germán. Pero Koscu ha aguantado y ha sacado sus tres golpes consecutivos. Ha ganado el combate. Germán ha empezado a reventar el combate. ¿Qué ha pasado? El primer minuto parecía que Koscu se iba al suelo en el primer asalto. Parecía incluso que no estaban al mismo nivel. O sea, que Germán estaba un paso mejor encima. De golpe a Koscu se le ha girado la vena en la cabeza. Ha sacado una rabia interior brutal. Y a partir de ahí ha dominado el combate. ¡Guau! Es lo que tiene este deporte. Uno puede estar en cualquier otro deporte. En el fútbol vas ganando 4-0. Y te despistas y bueno, 4-1. 4-2. Pero en el boxeo no. En el boxeo va ganando. Y una mano y adiós. Es Jaime la primera vez. Germán que va a abrazar a Koscu. Reconoce la victoria. Es la primera vez que hemos rozado el KO. Ha sido el primer golpe limpio en el que ha tumbado un boxeador. Y Germán no sé ni cómo se ha levantado. Pero Germán y Koscu, que se abrazaban. Vaya final. Se abrazan, pero hay un ganador. Hay un ganador de esta pelea. Abrazo, Salvador. ¿Quién es el ganador de esta pelea, Salvador? El ganador de esta última pelea, Salvador, es... Se lo lleva el argentino Martín Pérez y Salvo Koscu. Se lleva la última pelea.